Tormitorios con camas matrimoniales de diferentes colores, diferentes tamaños, camas con dosel, camas separadas. De todo esto vamos a hablar hoy dentro de vídeo. Hola, buenas tardes a todos. Hoy os quiero presentar dormitorios con camas matrimoniales, o camas con dosel o camas separadas, es decir, dos camas individuales. Con dosel, por ejemplo, con mucha tapizaría, con muchos colores muy diferentes, con texturas muy agradables, con tejidos naturales y con distintos diseños de los cabezales. Temas muy interesantes, pero no os hago esperar más. Entramos ya para analizar los primeros espacios a ver qué os parece. Y por cierto, no olvidaros de suscribiros al canal. Si os gustan mis vídeos y cualquier duda estoy en Instagram, pero entramos ya en los primeros dormitorios con camas matrimoniales. En algunas ocasiones cuando he decorado una casa de playa, el cliente me pidió hacer una suite muy espectacular y no hay nada mejor. Por ejemplo, con una cama de dosel en verano, es de las casas de playa. Cortinas alrededor del dosel, por ejemplo, en lino. Y las camas de montaña, que también se presenta la cama del dosel perfectamente. Por ejemplo, con cortinas de terciopelo o algodón, que eran muy espectaculares. Es pura tendencia. Y hablando de las tendencias, aquí os dejo otro vídeo para las casas de playa con tendencias. Muy interesante. Pero centrémonos en estos espacios con camas con dosel espectaculares. Y las camas de dosel en cualquier tipo de dormitorio con una decoración contemporánea que dan realmente espectaculares. Dan un toque muy lujoso. Espero que os gusten porque en más de una ocasión he decorado la suite principal con una cama con un dosel. Y si hay un color que siempre destaca por su versatilidad, por su flexibilidad, esto es el color gris. Está dentro de la cama de los tonos pastel, pero a la vez es un tono muy serio. Y el dormitorio principal con camas matrimoniales, el color gris es perfecto. No hay mejor solución. Da un toque muy cálido a este espacio. Estamos en un espacio muy serio, cálido, perfecto para relajarnos. Y al otro lado da un toque de seriedad, pero se puede combinar con cojines, con un sofá, con cortinas en otros tonos. Por ejemplo, el color gris es el tono más flexible aparte del color blanco. Y en varias ocasiones mis clientes me dijeron, tengo una suite grande, pero quiero dos camas. Es decir, el dormitorio principal con dos camas matrimoniales por separado. Y esto no está la opción de ser muy creativos, como por ejemplo con los cabezales o colocar un dosel encima. Abundancia en los cojines. La tapicería es muy importante en cualquier espacio funcional de día, como el salón o funcional de noche, como por ejemplo el dormitorio principal. Y aquí hay tanto espacio para dos camas en el dormitorio principal. ¿Por qué no jugar un poco de con butacas, con un sofá? Cuando hay un espacio grande es perfecto para colocar otros elementos funcionales y decorativos a la vez. Espero que os haya gustado este pequeño rápido viaje por el mundo del interiorismo. En esta ocasión nos hemos parado en el dormitorio principal con camas matrimoniales. Si hay cualquier duda, mandadme un mensaje por Instagram. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de suscribiros al canal. Espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!